Hola, mis chicos. Hoy solo vamos a recordar la lectura de cantidades hasta millares. Es muy importante que recuerdes que en este caso, donde ya hay dos clases, la clase de las unidades debe llevar forzosamente sus tres órdenes. Una clase se compone de tres órdenes. No pueden ser ni menos ni más. En la clase de los millares, por este momento, puede ir incompleta porque está al final. Pero en el momento que yo agregue otra clase, entonces deberá tener sus tres órdenes correspondientes. Así es que ya marqué la clase de las unidades y ya marqué la clase de los millares y miles. Por lo tanto, vamos a empezar a leer mil cuatro, mil cuatro. Clase de las unidades con tres órdenes y clase de los millares. Leemos tres mil quince. Veo observando cómo la clase de las unidades tiene sus tres órdenes. Clase de las unidades y clase de los millares. Se lee seis mil ciento veinte. Seis mil ciento veinte. Clase de las unidades y clase de los millares. Se lee siete mil trescientos. Clase de las unidades. Clase de los millares. Observa cómo las unidades tienen sus tres órdenes completos. Se lee mil quinientos tres. Mil quinientos tres. Clase de las unidades. Clase de los millares. Ahora se lee dos mil cinco unidades. Recuerda que cada clase debe tener tres órdenes. Ni más ni menos. Por este momento, la de los millares puede ir incompleta porque está al final. Pero cuando agreguemos otra clase, ya no podrá estar incompleta. Entonces, clase de las unidades. Clase de los millares. Se lee cuatro mil cincuenta y cuatro. Cuatro mil cincuenta y cuatro. Clase de las unidades. Clase de los millares. Cinco mil doscientos cuarenta. Cinco mil doscientos cuarenta. Clase de las unidades. Clase de los millares. Se lee ocho mil cuatrocientos. Ocho mil cuatrocientos. Clase de los millares. Clase de las unidades. Clase de los miles o millares. Se lee nueve mil seiscientos tres. Nueve mil seiscientos tres. Clase de las unidades. Clase de los millares. Clase de los millares. Se lee doce mil uno. Clase de las unidades. Clase de los millares. Clase de los millares. Clase de los millares. Se lee veinticinco mil dieciséis. Clase de las unidades. Clase de las unidades. Clase de los millares. Se lee cuarenta y un mil ciento nueve unidades. Clase de las unidades. Clase de los millares Se lee 85.900 85.900 Clase de las unidades Clase de los millares Se lee 36.487 Clase de las unidades Clase de los millares Se lee 86.120 Después intentarás leerlo tú solo Clase de las unidades Una clase lleva tres órdenes Recuérdalo Clase de los millares Se lee 15.003 Clase de las unidades Clase de los millares Se lee 35.043 35.043 Clase de las unidades Clase de los millares Se lee 56.108 Clase de las unidades Clase de los millares Se lee 98.400 98.400 Clase de las unidades Clase de los millares Se lee 42.754 Clase de las unidades Clase de las unidades Clase de las unidades Clase de los millares Clase de los millares Se lee 75.240 75.240 En este último ejercicio Ya están los tres órdenes completos De cada una de las clases Entonces ponemos Tres órdenes Para la clase de las unidades Y tres órdenes Y tres órdenes Para la clase de los millares Se lee 150.000 Clase de las unidades Clase de las unidades Clase de los millares Clase de los millares Clase de los millares Clase de los millares Clase de las unidades Clase de los millares 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 12, clase de las unidades, clase de los miles, se lee 345.569, 345.569. Clase de las unidades, clase de los miles, se lee 472.145, 472.145, clase de las unidades, clase de los miles, se lee 890.000, 1. Clase de las unidades, clase de los miles, se lee 170.000, 170.000. Clase de las unidades, clase de los miles, se lee 200.009. 200.009. Vamos a continuar. Clase de las unidades, clase de los miles, se lee 138.0047. 138.0047, clase de las unidades, clase de los miles, ahora las dos clases tienen sus tres órdenes, se lee 550.000. Se lee 550.325, 550.325. Clase de las unidades, clase de los miles, y se lee 568,537. 568,537. Clase de las unidades. Clase de los miles. Y se lee 307,019. 307,019.